¡Buenos días, buenos días, queridos amiguitos! ¿Cómo amaneciste hoy, lunes 8 de septiembre del 2014? Antes de que vayas a la escuela, quiero relatarte la historia de hoy. Una forma más fácil, así se titula. Escucharé lo que el Señor va a decir. Salmos 85.8 Ana se hizo un ovillo, apretando contra su pecho una de sus almohadas. Luz estaba de nuevo en lo suyo, gritando, llorando y lanzando sus animales de peluche contra la pared. ¡Qué malos que son! No entiendo por qué mami y papi no me dejan salir con mis amigos esta noche. Me tratan como si fuera una bebé. No hagas esto, no hagas aquello. Uy, si les hago caso, nunca me divertiré. Es mi vida y debería dejarme vivirla como yo quiero. Ana sabía que era mejor no contestarle a su hermana mayor. Luz estaba por retomar su discurso nuevamente cuando escucharon la voz de su madre. Luz, si te oigo decir una sola palabra más, te quedarás en casa. Ahora mismo quiero que bajes y ayudes a poner la mesa. Tú también, Ana. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que te decía? Rezongó Luz. Estaría mejor viviendo en la China. Ana suspiró. Había oído lo mismo muchas veces. No importaba lo que dijeran sus padres. Luz siempre insistía en que eran injustos y no la dejaban tomar sus propias decisiones. Estoy en la escuela secundaria. Ya es hora que me dejen tranquila. Ana arqueó las cejas. Luz estaba actuando como si fuera más tonta que años atrás. Solo espera que tengas mi edad, para que me entiendas, dijo Luz al salir de la habitación. ¿Su edad? Como por si tener 18 meses más que yo fuera una gigante, pensó Ana. Tampoco Ana era una santa, ni que no pudiera pensar por sí misma. Ana, precisamente porque podía pensar por sí misma, consideraba que su hermana actuaba como una tonta. Ana había aprendido a no seguir a ciegas a su hermana mayor, para no meterse en problemas. Ana, esa preocupación le había evitado muchos dolores de cabeza, castigos, privilegios restringidos, así como las consecuencias de tomar decisiones necias. Ana decidió que no había que intentar todas las tonterías de su hermana, para darse cuenta de que algunas podrían ser peligrosas. Dios aprendió de los errores de su hermana. Dios le habló a Ana de esa forma, y ella escuchó. Querido amiguito, te invito a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, ayúdanos a escuchar a nuestros padres, porque ellos saben que es lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero todos los días aquí, en reflexionesmatinales.com. Bye. Reflexiones Matinales. Dios te bendiga.